Hola, muy bien, estoy aquí, este es un nuevo vídeo de ARK Estamos aquí en el nuevo update de ARK Ha salido hace unas cuantas horitas Este vídeo va a ser cortito porque quiero subir rápido Y también anunciaros que mañana Habrá un directo De ARK, donde estaremos viendo mucho más a fondo Estos datos datos, esto va a ser como más un Puedo enseñaros lo más, lo más principal Y bueno, para empezar estáis viendo justo detrás Mí un super bicho enorme que, bueno Pues, puedo sacaros también Por aquí uno, si queréis por aquí abajo, puedo sacaros Uno, esto es, ahora enseñaré todo No lo podéis tener por aquí, que la verdad son Bichos enormes, no, lo siguiente, de momento Solo se consigue exponer a nivel 1, pero es que Mirad Que bicharraco, que es el titan osario que acaban de meter Es que mirad, que bicharraco, o sea No voy a decir que esto no es enorme, la verdad es que Es bastante, bastante Grande, como se podía decir, ¿no? Lo también, si solo está a nivel 1, no sé por qué Se los exponer a nivel 1 Pero de momento solo se los ha visto a nivel 1 Y la verdad es que está bien, vamos a ver Los stats a los dinos que tienen 150.000 de vida 2.000 de estaminas, 600 pesos Tienen 5.000, o sea, unas pas... No, 50.000, una pasada de peso Para que le pongáis ahí Todo lo que queráis Y más, y bueno, vamos sin más dilación a pasar A hacer los datos Ahora explicaré todo lo que son Madre mía, lo que pesa esto, ¿no? No me importa, nuestro personaje tiene Mucho peso Al, 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 al Me vas a pedir todo mi peso Yo te doy peso Dale, caña, peso Ahora, ya tenemos peso, evidente Entonces, a ver, tenemos aquí estructura Montura de titanosaurio, ¿vale? Vale, flipar, ¿no? O sea, veis, a flipar Y ahora Me gustaría hacer Si fuera posible Pero bueno, vamos a ver En este vídeo vamos a enseñar Los, el nuevo bioma que han puesto La montura de titanosaurio Y os voy a leer un poco Por encima lo que serían Las patch notes Para que todavía no lo sepa Y lo voy a enseñar In-game lo que haya ido Porque la verdad es que No No sé Prefiero verlo todo ya construido Entonces, bueno Para veis El titanosaurio tiene una plataforma Que es enorme O sea Aquí podéis construir Lo que Aquí creo que son Eh 10 foundation de largo Por 15 De Hacia acá Creo que se pueden meter 15 foundation de aquí O 16 O algo así Se puede meter un montón Hasta, hasta tiene Esto a la silla Como para que Necesitas hasta ayuda Para subir El dinosaurio Es de lo más lento Que podéis encontrar En todo ARK Y el giro Pues es un poco Tremendo La verdad Este seguramente No va a probar Que caiga Pero el giro La verdad es que es un poco O sea Es bastante difícil El giro Pero como veis La plataforma Es enorme Eso No hay quien lo diga Que no El dinosaurio También es enorme Y como estoy viendo Ahí está el nuevo bioma O sea Mirad Que cacho de bicharraco Tenemos aquí ahora mismo Si me pongo yo aquí En comparación con mi cabeza Esto Ya es temible Este dinosaurio Pero bueno La verdad es que Es un dinosaurio Que no haga mucho daño Tiene si bastante Knockback Y sin Vamos Sin más pensarlo Vamos a ver un nuevo bioma Aquí la verdad Los árboles Se ven a distancia No A lo siguiente De momento El fallo de laudate Que he visto yo Es que hay algunos bugs De laudate Que te hacen Pues que Se te clasee el ARK Este es Tiene una partida individual mía Entonces nada Todo lo que haga aquí Se va a eliminar En cuanto salga Y vamos a Espera que me dejo Las estructuras De De los árboles En el titano Mira es que mirad El esto De un petera Como para dejarlo ahí Esto Mañana el directo Mañana que pienso hacer Vamos Lo desciframos todo A ver Se mueve el petera No se mueve Pues vamos a ir Le echea Bueno no se Prefiero tirar Y ya está Vamos a ver Los dos Que se mueva Y ya Volvemos Si no Se sigue sin mover Cheat A Experiencia No me sube 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 Está ya a nivel máximo No Que raro Parece que no quiere subir De nivel Pues no sé Tío Pues iremos nosotros Sin el petera Anda Anda A la mierda Vamos a ir al otro mundo Vamos Vamos No sé como pienso Construir con el chat Construiré Pero esto Supongo que se construye Con petera Vamos a saltar por aquí Todo esto ya estaría muerto Entonces bueno Vamos a ir rápidamente Sobre el auto Que la tenemos Por aquí Han añadido Una máscara de gas Ahora os enseñaré Un nuevo comida de herbívoros Y para las bolas ¿No? Vale Está muy alto el juego puesto Recordáis las bolas Que añade Las boleadoras Que tú las tiras Y atrapas A los pies Os he añadido unas Que se ponen en la ballesta Y lo que hacen es Tiran quezas abajo ¿Vale? Lo iremos viendo En la serie Seguramente lo construiremos Entonces lo quiero dejar También reservado Para que lo veamos Bien en la serie Aquí tenemos un mini pronto Que ahora Spawnean De cuando Digo no No, no Un mini pronto No han puesto ¿Os acordáis la armadura? El que pusieron Que Era de 12 asientos ¿No? Pues han puesto El bebé El baby Pues lo tenemos por aquí Aquí tenemos un oso Y aquí está el nuevo bioma Como veis Tenemos por aquí Los árboles Que están bastante Bastante bien Me ha gustado a mí Creo que no puedes poner Estructura en todos Por ejemplo ¿Ves? En este no puedes Tiene que ser uno De los más grandes Que ahí ya te empieza a dejar Como veis Te puedes poner por aquí Ahora pondremos Y estos creo Que no se pueden tirar Los árboles ¿Veis? Estos no se pueden tirar En lo que se pueden construir No se pueden tirar Y estos Si se pueden tirar ¿Vale? Entonces la casa Nunca te van a tirar Abajo Vamos a construir Una estructura Que esto Han añadido también Las escaleras Me gustaría enseñar Estas escaleras Que lo que hace Es se enrollan De hecho Las tengo prendidas A ver si las puedo hacer Estas escaleras Se enrollan Vamos a darnos madera Vamos a darnos madera Vamos a darnos fibra Y vamos a darnos touch Y ahora las enseño Estas escaleras Es lo que son Es que se enrollan ¿No? Ahora las veremos Como funcionan Yo todavía no las he visto Y quiero verlas Pues este video Me ha exponido Sobre todo peteras Más que otra cosa No se puede construir Arriba donde lo sale Se puede construir A este nivel del árbol Y a este nivel del árbol O sea se puede construir A dos niveles del árbol Y estas escaleras Se supone ser una escalera Que se pone en los techos Y tienen este estilo A mismo no tengo Ninguna escalera más Pero tienen este estilo O a lo mejor se ponen aquí No, no, no se ponen por aquí Ni por aquí Ni nada, no Aquí habría que hacer Una estructura Como para subir A esta superficie del árbol Que no tengo mucha idea Cómo se podrá hacer Si a lo mejor se puede hacer Por aquí por fuera O algo así Pero Hay sitio No, es una estructura Un árbol Un árbol que no se puede tirar Está bastante, bastante bien hecho A mí Por ejemplo Me ha gustado bastante La idea También de los dos niveles De estructura y eso Está bastante, bastante bien Otra cosa que también quiero comentar De los datos Es que han añadido Las escaleras que os acabo de enseñar Lo de la balista El Tresap Taps Que esto es como un grifo Para extraer la savia De los árboles Entonces ahora se podrá hacer Cosas con savia Dentro lo han metido mucho Pero se podrán hacer cosas con savia Y las estructuras de metal Y de madera Que ya las hemos enseñado Voy a enseñar Lo que sería Para empezar La máscara de gas Que estaría Exactamente Por aquí La he visto antes Ahora lo digo Donde está Está aquí La máscara de gas Que lo que Te permite Que no te afecte Lo que sería El sustrato No, el sustrato este Este compuesto Vale, esto es lo que se necesita Para hacer con la savia Que se hace en la mesa química Y lo que se supone Que hacer es algo Con sustancias químicas Entonces seguramente Se necesite para hacer la máscara Y para hacer alguna granada Que van a ir añadiendo Entonces de momento La máscara Te va a liberar De las granadas de gas Las que ponen Las que te devuelven Las granadas de narcóticos Te va a liberar de ellas También que hayas metido En la escalera Que ya les he enseñado Y tampoco han metido Muchos más objetos Lo que más grande es Lo de las estructuras De los árboles Que le iban mejorando Sobre todo De una manera más rápida De subir o algo así Porque de momento No sé cómo se puede hacer Y si he visto gente Lo que hace es Foto de esto Que la gente pone por aquí A lo mejor una pared Y una de estas dos Entonces te puedes hacer Una casa entre medias Y después ya Si mirarte tú Vas a poner otra estructura De árbol Las de metal Son bastante más resistentes Vamos a ver exactamente La vida que tienen Estas estructuras Tienen 40.000 de vida Que eso es 4 veces más que una pared Entonces 4 veces más que un foundation Entonces tardaría 4 veces más en tirar esto Que tirar un foundation Pero realmente Si tiras esto Tiras todo lo que haya encima Lo que no he probado A esta parte de aquí De arriba No se puede construir Hasta aquí arriba Solo se puede construir Más en la parte de abajo Y vamos a dar una vuelta rápida Así por el bioma Para que veáis Lo que es Y más o menos Lo vamos a ir ya dejando Por aquí Entonces A ver Han extendido también En el bioma De la nieve Ahora llega Como veis Hasta la montaña Arriba El norte Está extendido Y como digo Espero más o menos Que os esté gustando La minutate Se esconde bastante bien La casita Hay bastantes áreas Para construir No vais a quedar Sin espacio Da igual Por mucho que cojan Y encima Tenéis al lado de la casa Una montaña de metal Me parece Un buenísimo sitio Para vivir Con anquilos Os capturáis un que Zalaterizáis ahí Con águilas de todo Y aquí tenéis una montaña Que han puesto También después Tenéis A mismo estamos en la montaña En medio En la de 60-50 Así que no tengo El puntero puesto Vamos a la montaña En medio Y tenéis la montaña Que antes estaba Solo que ahora Como te puedes construir En casa en los árboles Tiene mucho más sentido Hacerse una casa aquí Por menos no servir PvP Esto es más para PvE No por menos no servir PvP Que es que Al final Si te tiran Todos los árboles De alrededor Te vas a quedar Un poco en la mierda Pero para terminar El vídeo Como no Vamos a Coger Y vamos a exponer Un titanosaurio Por aquí Y lo vamos a dejar Ya por aquí Vamos a petarlo aquí Pa 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 Aquí los cantos Tienen a los árboles Que ocupen Todo el bioma Y nos vamos En el siguiente vídeo Hasta adiós Recuerda que mañana Haremos un directo Capturando todos Estos bichos Y es que mirad Mirad que pasada De bichos Es que son enormes No me digáis Que no son enormes No vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete!